...nacional de lucha de la clase trabajadora. En el presente momento se manifiestan de forma agresiva las pretensiones de las clases dominantes por destruir los derechos de los trabajadores antiguos y jubilados. Y de someter a los pueblos para que no se levanten proimponiendo en peligro la existencia del norte burgués cuya profunda descomposición amenaza la propia existencia de la vida sobre el planeta. En Venezuela, la realidad de un capitalismo dependiente y un modelo de acumulación basado en el rentismo metropolitano no fue superada en el periodo del proceso progresista bolivariano que se iniciara con el presidente Chávez y la constituyente de 1999 con importantes avances en derechos sociales y laborales. Ahora, con el gobierno del presidente Maduro se ha degradado a un proceso regresivo y reaccionario aunque manipulando con una retórica pseudo-revolucionaria que no tiene ninguna correspondencia con las políticas públicas que se ejecutan ni con la conducta y el estilo de vida de la alta burocracia estatal. Ciertamente, nuestra nación ha sido mil veinte agredida por las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea particularmente a partir del 2017 cuando tales medidas integrales fueron aplicadas contra la empresa Peleone de Venezuela, PDVSA produciendo un profundo daño a la economía nacional. Sin embargo, es necesario precisar que la crisis nacional de carácter estructural no se generó con las sanciones imperialistas sino que está determinada por la dependencia y por las formas parasitarias de la aplicación burguesa de la venta petrolera. La industria petrolera venezolana y con ella toda la economía nacional colapsó como resultado de su descapitalización al ser empleada la industria petrolera como medio de enriquecimiento privado por diversas vías. Luego las sanciones imperialistas terminaron de agravar al extremo la situación. La hipocresía y el cinismo de un gobierno que exige sacrificios al pueblo trabajador quedan en evidencia cuando se ufana en informar que pese a los venguados de ingresos petroleros y a las dificultades económicas canceló 109 mil millones de dólares por pago de deuda externa desde el año 2013 al 2017. Pero además, el gobierno nacional suministra divisas del Estado a la oligarquía y a las mafias corporativas con la excusa de supuestamente intentar estabilizar la moneda nacional que por cierto se devalúa diariamente. De tal modo, el año pasado el gobierno ofertó más de 5 mil millones de dólares al sector privado y en lo que va de este año sigue la misma tendencia. Sin embargo, sostiene que no hay dinero para mejorar los salarios ni para la seguridad social ni para reacupotenciar las empresas estatales que vienen siendo privatizadas secretamente. En realidad, el gobierno del presidente Nicolás Maduro optó por políticas de corte neoliberal con la finalidad de atraer y mantener inversiones privadas presentando como principal ventaja competitiva a una fuerza de trabajo por los peores salarios del continente y quizás del mundo. El salario mínimo en Venezuela al igual que las pensiones está por los 5 dólares mensuales en medio cuando, por cierto, para sobrevivir en Venezuela harían falta más de 400 millones de personas para sobrevivir. En medio de una incesante inflación que ha sido impulsada por la liberación de precios y de ganancias establecidas en agosto de 2018 en el contexto de una dolarización de facto de la economía doméstica. En esas condiciones, nuestros cuidados y pensionados son sometidos prácticamente a una política de exterminio con una pensión miserable de 5 dólares mensuales sin acceso a alimentos adecuados, medicinas y atención médica. Pero además, bajo la justificación del bloqueo, se adelanta una salvaje desregulación laboral que ha llevado al desmontaje de las condiciones colectivas, de la libertad sindical y del derecho a huelga. Los patronos cometen fraudes a la ley del trabajo para realizar testigos masivos y desaplicar condiciones colectivas con la complicidad abierta o encubierta de las autoridades. Acudir a las máximas instancias judiciales para anular decisiones que suprimen derechos laborales no sirven para nada. Hemos acudido al Tribunal Supremo de Justicia y simplemente no hay decisión favorable a los trabajadores cuando se trata de medidas impuestas por el Ejecutivo Nacional. Todos los poderes públicos se subordinan al Ejecutivo Nacional y a sus políticas neoliberales. En Venezuela no hay Estado de Derecho para la clase trabajadora. Aunado a lo anterior, se acentúa el carácter antidemocrático y autoritario de la élite gobernante que en los últimos 10 años criminaliza con saña a trabajadores y trabajadoras que luchan con denuncias por opción administrativa, estimándose en 133, hasta este momento, los trabajadores judicializados y criminalizados injustamente. Aunque esta cifra es conservadora, por muchos casos no trasciende. Toda esa situación ha llevado a que desde el 9 de enero de este año, los maestros y profesores de educación básica y media, sumando a trabajadores universitarios y de la salud, entre otros, hayan protagonizado multitudinarias manifestaciones en todo el territorio nacional, exigiendo salarios dignos a través de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo, cuya negociación el gobierno ha paralizado con el aval de las direcciones sindicales desplazadas y patronales. También es digno mencionar las protestas legítimas de los trabajadores de la industria cirúrgica y de la industria eléctrica, entre otros sectores. Hay que apuntar que las restricciones a la libertad sindical, particularmente, van dirigidas a impedir que se fortalezca en Venezuela el sindicalismo clasista. De tal modo, el Ministerio del Trabajo ha negado el registro de aduncarosos proyectos de sindicatos presentados o impulsados por la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, mientras que recientemente fue legalizada una central sindical desplazada afiliada a la CSA y CCI. El proceso de contención y destrucción del salario se está desarrollando ahora en los espacios elitescos y excluyentes del diálogo tripartito promovido por la OIT, donde la representación de la patronal privada con la complicidad de centrales sindicales procapitalistas, incluyendo la Central Sindical Oficial, avanza en su propósito de desalarizar o modificar las remuneraciones y de ese modo reducir costos y maximizar ganancias, reduciendo o eliminando las indemnizaciones por prestaciones sociales y otros conceptos legales. El gobierno contribuye a ello impidiendo la participación en esos debates de las centrales sindicales que nos oponemos a tales pretensiones. Ante toda esa situación en la que el gobierno pacta con la patronal privada y con las direcciones de una serie de partidos de derecha para descargar sobre la clase trabajadora todo el peso de la crisis y de las acciones imperialistas, nosotros hemos optado por impulsar una línea de amplia unidad de acción sindical de base para luchar por conquistar salarios y pensiones indexadas a los precios de la canasta básica, por la recuperación de los derechos vulnerados y por la derrota del ajuste neoliberal y de las acciones imperialistas, acumulando fuerzas hasta hacer posible una salida a la crisis en favor de la clase homera y de todo el pueblo trabajador de la ciudad y del campo. Todo lo que he planteado confirma la necesidad de defender y fortalecer la independencia del movimiento sindical frente al capital, al Estado y los partidos al servicio del sistema capitalista. Gobierno quien gobierne, los derechos se defienden. ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la ETC!